Son 21 bloques 21 bloques Y esto empieza en el tercero Y son 1, 2, 3 y 4 Hasta arriba ¿Qué pasa? ¿No ves que es muy difícil hacer estas cosas contigo pesado al lado? ¿Coño? Pero si yo soy pesado al lado como siempre Muy buenas rovicholos y bienvenidos a un nuevo video de Surviland3 en el canal con Mel Hola guapa ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, pero hazme un favor, pégame ¿Que te pegue? Pégame, sí, por favor Más, pero dame con la mano que vas a matar Ah, vale Un momento Un momento A ver Uy, 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 uy Espérate, no te columbies, no te columbies Un momento, ¿eh? A ver si consigo Bueno, puedes decir el reto del me gusta si quieres, pégame Sí A ver si llegamos a 5.000 No, 5.000 a poco 7.000 Ya te los he roto Ya está, joder, por fin me has roto los pantalones estos asquerosos que tenía puestos Que madre mía parecía un amo de la noche Tú y yo no teníamos ovejas Eh, no Hay que no Yo creo que no teníamos ovejas En fin Bueno chicos, en el día de hoy ¿Qué vamos a hacer en Surbilancari? Dilo Eh, vamos a hacer una review de la casa Vamos a hacer por fin la review de la casa en detalle Como bien habíamos dicho hace unos cuantos episodios Y antes de nada chicos, en los comentarios necesitamos que nos digáis Eh, de estas dos opciones que vamos a decir a continuación Que aquí la preciosa Mel va a decir a continuación Que iréis para el siguiente episodio, ¿vale? Abajo en comentarios hay que decirlo ¿Y son? Sí, eh, son Bien que hagamos un sótano O bien que hagamos una zona para animals Una zona para... ¡Holi! ¡Holi! No, 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 no Son mis amigos Madre mía, madre mía Vale, eh, zona de animales, ¿era? O sea, una granja Una granja, sí Vale, o sea, o granja o sótano Chicos, tienes que poner abajo en los comentarios Una de estas dos cosas, ¿vale? Para poner, vamos, para que lo hagamos en el siguiente episodio Y venga, vamos a hacer entonces la review o qué La review, sí A ver, espérate O la ovejita Oye, que te juro que teníamos ovejas Que alguien nos ha matado las ovejas ¿Sí? Sí Yo no he sido Ven aquí, oveja Bueno, vale Eh, muchos nos dijeron que querían saber Cómo eran, eh, las medidas de la casa Para poder reproducirla Entonces Eso es lo que vamos a hacer Oye, importante que haya siempre una oveja en la casa, ¿eh? Sí Eso es muy importante Es parte integral de la casa ¿Cómo demonios ha llegado esta oveja aquí? Yo no lo entiendo Y aquí había otra antorcha Ah, vale Importante también Bueno, en la descripción pondremos el mapa, ¿no? Me parece Sí Es que alguien ¿Esto qué? Esto es un acceso directo Oye ¿Por qué la gente entra en mi casa? A ver, tengo yo para arreglarlo Ya está Vale Siempre llevo los bolsillos llenos de cristales Vamos a ver, chicos Eh, las medidas Como sabéis La casa ven aquí Tú ponte donde me voy a poner yo Vale Las medidas Eh, como sabéis La casa son Eh, dos cubos ¿Vale? Entonces El cubo de abajo De aquí Mira, Kari La casa Quita eso Son dos cubos De aquí Ajá Aquí Ajá Son veintiún bloques Veintiún bloques Y esto empieza en el tercero En el tercero ¿Dónde me ha matado a las ovejas? Pero si está ahí la oveja Jolín Que estaban ahí dentro Yo qué sé ¿Por qué te las han matado? Pues yo qué sé Qué pesados A ver Entonces La entrada Entrada Es importante Atención a la entrada Importante Es de cuatro Y tiene esto hasta arriba Os voy a decir El de arriba Ajá Empieza en el sexto ¿En qué sexto? En el sexto bloque De aquí Ah, vale Eso es Uno, dos, tres, cuatro, cinco No El sexto Ah, de esto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Eso es Vale Y esto es el séptimo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Bueno Sale en seis Ah, ok Vale Y hasta el final Este eran diecinueve Creo recordar Os lo voy a decir Dieciséis Dieciséis Hasta el fondo Esto hasta el fondo Ah, vale ¿Lo pillas? Sí, sí, arriba Sí, el de arriba O sea, esto Podemos verlo Realmente Eso sí O sea, ¿te refieres a que este son dieciséis hasta aquí o hasta aquí? Eh, sin contarlo rosa El cubo en sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce No, para allá Para el otro lado ¿Para qué lado? Para allá Ah, para el fondo Sí Vale A ver Vamos a buscar los dieciséis Estos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Once, doce Tampoco son dieciséis Bueno, pues da igual Doce por doce ¿Qué he pensado? Es que él no hace nada Pero no calla el cabrón Es que son dieciséis Y son dieciséis Bueno, pues será contando estos Claro Tampoco Pues tampoco Doce, sí Trece, catorce, quince, diecisiete ¿Ves? Bueno, pues doce por doce Parece ser Sí, es de doce por doce El cubo este Bueno Y ahora esto Que es como Esto es lo que más me costó hacer Realmente Sí, ajá Es de uno Uy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ajá Por uno, dos, tres, cuatro y cinco Ajá Y entonces por aquí es importante que baja Espera, ¿y hacia arriba cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí Vale Y baja por aquí Porque sobresale dos y baja hasta abajo Exactamente Y va por dentro Vale, y ahí ya solo tenéis que hacer el cubo entero Ajá Muy bien Vale, yo creo que Oye, si alguien hace la casa en Eh, sí, que nos la mande Que nos la manden, ¿no? Que nos la manden, ¿no? Y ahora los añadidos estos Este Que sobresale a uno Estoy llegando porque es un poco complicado pasarte de abajo hasta ahí Ahí, ahí, ahí Vale, ahí Vale, los añadidos estos, ¿eh? Que sobresale uno este ¿Son los salerones esos? Eso Que son de dos de ahí arriba Y luego, pues todos debajo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí Ajá, muy bien Y luego aquí hay otro saliente Que es paralelito, paralelito Mirad, mirad, mirad Si yo sigo, 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 sigo Me doy con el de allá Ajá Entonces es al mismo sitio Pero en vez de sobresalir todo Pues solo sobresale dos Exacto, ¿veis? Que sale ahí ese Yo creo que si lo ven Y ese Si vais Yo creo que el vídeo lo está haciendo Roby De tal manera que si lo vais parando lo podéis ir copiando Sí, de hecho Es fácil, mira, ¿veis? Como aquí Esto sigue por aquí todo Así Hasta aquí Y sobresale uno más Sí Ahí está ¿Eh? 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 Muy bien No entiendo que vayas poniendo mierda Pero No es mierda Porque no te pongo a ti Ja, 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 ja Ventanas de entonces Tenemos aquí estas dos ¿Vale? Ahí ¡Oh! ¡Vale! ¡Hombre, por favor! ¡Ve, que si es espada! ¡Me cago en 10! Voy Hazme una espada, please No, no puedo hacerte una espada No tengo con que ¿En serio? En serio Vale, bueno Pues voy a intentar no morir en el intento Es que... Ah, tengo una H Me vale la H Ya está, ya está, ya está Vale Tenemos estas dos Que son de 3 de altura Separación de 2 Otros dos por aquí Vale Fuera 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 Uf, chaval, que me voy a morir Luego tenemos 3 por aquí Otros 3 por aquí ¡Ay! Las ventanas son de 2 ¡Ay, que me voy a morir! Bueno, que he muerto Y como el... El maldito Spawn está lleno de lava Pues, eh... Hemos tenido que cortar Así que, eh... Te habías quedado enseñando las ventanas Las ventanas de aquí detrás, vale Aquí todo menos el bloque de fuera Luego menos estos 3 Y luego esta ventana de por aquí Ok, ya por aquí me parece que hay otra Esto, otra más Otra más ahí Ahí está, vamos a quitar esto Vale Eh... Y ya no hay más Por aquí no hay más Vamos a entrar a enseñar el ascensor Que yo creo que es así un poco más lo que... Lo que menos se ha podido ver en los vídeos Vale, ok Porque la decoración... Bueno, mmm... Si queréis que os la enseñemos Pues os la enseñamos Pero realmente no es nada del otro mundo La decoración es fácil de ver realmente Vale, a ver Con pausar el vídeo Ya está No tiene más misterio Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y el cuadrito de... Ah, hay que decir que esto es hueco por dentro Claro, para la chimenea realmente O sea, tiene esa forma por fuera De que hay un bloque más por aquí por ese lado Por el lado de la derecha Porque realmente hay un agujero Que es este, ¿vale? Uy, creo que... Mierda Jejeje Jejeje Vale, ok Arreglalo, por favor Vale Eh... Ven Voy Yo te sigo Aquí, el ascensor Ok, importante Tiene la... Son... Uy, que le voy a dar con esto Uno y dos bloques Ajá Y este ya es un bloque entero De... De... Cristal Hasta arriba Ajá Ah, vale Es hasta arriba todo el cristal, ¿no? Sí Ahí vemos todo el cristal, ¿vale? Para que se vea como desde las escaleras Eso es, esto es todo cristal, hacia abajo ¿Vale? Eso Baja Bajo Ajá, 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 ajá Ahí está Bueno, la forma ya ven como... Au, perdón La forma ya ven como se hace Sí Y entonces aquí tenemos una y dos escaleras Ajá Dos bloques Una y dos escaleras Dos bloques Una escalera y dos bloques Una escalera y dos bloques, ¿vale? Y entonces llegamos al primer piso Ah, ahí está el primer piso Tenemos aquí tres bloquecitos Y seguimos con la escalera Una, dos, tres, cuatro escaleras Y hemos llegado Uno, dos, tres, cuatro escaleras No, son tres escaleras y una... Sí, son tres escaleras y un... Sí, y un... Esto es una... Sí, un slab Sí Ok, ahí está Pues son tres escaleras, una losa Y ya estamos arriba Y ya está Y... Se abren las puertas y hemos llegado Y... Ajá Ah, y falta este saliente Sí, este saliente es el de abajo de... Es el de abajo del todo Este... Es... Mira, ahí desde el lado lo... Se va a ver muy bien Ahí está Es el de abajo del todo Que sube hasta allí Y allí ¿Cuánto se mete? ¿Son dos o tres? Dos, ¿no? Sí Y ahí está el balcón también Que tiene uno, dos bloques de altura Tres bloques de altura realmente Y se mete la oveja dentro Y ya está Y ya está Yo creo que no tiene mucho más, ¿no? Enseña bien la habitación La decoración de la habitación Vale Ahí las ventanas Hay que mirar las ventanas Fijaos las ventanicas Ahí está Con uno, dos, tres, cuatro De separación entre ventana y ventana Las ventanas son de tres por tres Esta es de cuatro por aquí De cuatro por aquí Tenemos de una y de una Y esto Esto no llega hasta abajo, ¿no? Esto simplemente es aquí Eh... Eso simplemente es ahí, sí Vale, ok Perfecto Pues yo creo que tiene mucho más misterio Por cierto, este cofre es de decoración Porque no hace nada Realmente Eh... Sí, son cofres de decoración Y ahora que lo estoy pensando Sí La oveja Las ovejas han muerto por el lobo Sí Sí Pues ya está Pues nada, pues yo creo que Básicamente Eh, yo creo que ya está Sí En el mapa no está la parte de la piscina Porque esto lo fuimos haciendo Después de... Después de diseñar la casa Por lo tanto Si aún Con todo Usáis el mapa Y ampliáis Eh... Todo lo que es esto con la piscina Y tal Pues lo pasáis, eh Nos lo pasáis por Twitter Sí, sí Que nos hace mucha ilusión Que nos lo pasen Que repliquéis las casas De hecho La gente que está poniendo La... La casa de mi serie De Robbie Survival La parte de la cocina Que está replicando la casa Lo están haciendo súper bien La verdad Sí Nos están pasando un montón de ideas Para terminar la cocina La barra esa de la cocina Y la gente está replicando Tanto en el móvil PE Como en el... Como en el... O sea, con el Minecraft PE Perdón Como en el Minecraft normal Lo están replicando todo Y está quedando súper guay Sí, está quedando guay Está quedando muy guay No sé cuál idea pillaremos Pero la verdad Que está... Está súper guay ¿Y esto qué es exactamente? ¿Todo esto? No lo sé ¿Quieres ir a verlo? Sí Vamos a verlo A ver, es por aquí Sí, ¿no? Es como por aquí Sí, habría que subir ¿Tienes bloques para subir? Yo tengo 31 bloques Yo creo que lo me da Eh... Toma, 21 No, toma Tengo piedras, 64 Dale con eso Vale, tío para arriba, ¿eh? Vale, voy A ver qué es lo que están haciendo aquí A ver... Cuidado que hay... Bloques de redstone Vale Ah, esta es una especie como de carrera Ya se hizo esto hace tiempo Ah, qué guay Esto ya se hizo hace tiempo Fíjate Es en plan... Ah, esto debe ser el final, de hecho Debe ser el final Me mola Porque... Todo va como hacia abajo, ¿sabes? Sí, sí Ay, espérate que no llego Necesito comer Tienes comida ¿No, verdad? Eh... No, yo creo que no deberíamos avanzar No, no, ¿verdad? No Creo que deberíamos bajarnos ¿Quieres que deberíamos bajarnos? No, si me caigo Sí Sin duda, sí Vas a morir Sí, me voy a morir de hambre Bueno, pues vamos dejando el vídeo por aquí, ¿o qué? Sí Pues venga, pues despedimos Pues nada, chicos Espero que os haya gustado un montón Que disfrutéis de la casa Tanto como nosotros Que si la hacéis Nos mandéis fotitos en Twitter Y os retuiteamos Y eso Y pasaremos el mapa ¡Uf, casi me caigo! Y que no os olvidéis De ponernos en los comentarios Que os apetece para el siguiente capítulo Y nada Pues eso Que abajo en los comentarios No, en la descripción Está el mapa ¿Vale? Es para Minecraft de ordenador No para Minecraft de 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 P O sea, de móvil ¿Vale? Así que un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!